La Filación Divina Hermanos y hermanas, hagamos realidad, realidad, el gran milagro de la solidaridad. Cada día me convenzo más, hermanos y hermanas, me convenzo más de esta ecuación sencilla, fácil de resolver, que hemos adoptado en la Fundación Futuro Cielo. Mucho, poco, igual a más. Mucho, poco, igual a más. Hermanos y hermanas, si cada dominicano en cualquier lugar del mundo que se encuentre, hace un aporte una vez al año para el desarrollo de los pobres, especificar el desarrollo de los pobres, En 50 años, hermanos y hermanas, el flagelo de la pobreza desaparecería desde República Dominicana. Que aportaríamos más, aportaríamos más de 50 millones de dólares todos los años. Hagamos, hermanos y hermanas, realidad, el milagro de la solidaridad. Comenzamos hoy, hermanos y hermanas, el octavo mes del año, agosto. En este mes vamos a tener conjuntamente Televide y la Fundación Futuro Cielo, el telemaratón. Telemaratón. Hermanos y hermanas, aquí tengo, vean lo sencillo, esta matemática de Papá Dios. Aquí tengo el, más o menos, el número de televidentes. El número de televidentes que nos acompañan en Televida. 2.5. 2.500.000 televidentes. En YouTube tenemos 54.730. Instagram 23.504. Facebook 21.904. Y el resto, pues, nos ven a través de la televisión. Alrededor de 2.500.000 personas se conectan, hermanos y hermanas, con Televida. 2.500.000 personas. Aquí está la matemática simple. Ya vayámonos preparando, hermanos y hermanas, para que por fin hagamos realidad el gran milagro de la solidaridad. 2.500.000 personas. A poner en cada familia cuatro, cuatro personas. Serían 10 millones de seres humanos. Que se haga esa coletica, hermanos y hermanas. Que cada miembro de la familia, de tu familia, de tu familia, aporte 50 pesos. Que cada miembro de tu familia aporte 50 pesos. 2.500.000 por cuatro, serían 10 millones. 10 millones de seres humanos aportando 50 pesos cada uno. Serían alrededor de 10. Va a poner 9 millones de dólares. Con 9 millones de dólares tendríamos ya casi tres años, hermanos y hermanas. Para vivir tranquilos financieramente en Televida. Que por favor, hermanos y hermanas, entendamos de una vez y para siempre la magia, el milagro de la solidaridad. Tenemos alrededor de 2.500.000 seres humanos que están conectados con Televida. En este final de mes tendremos el telemaratón Televida y la Fundación Futuro Cierto. Vamos a colaborar. Ya tenemos la... ¿Cómo lograr, hermanos y hermanas de Edol? Va a poner 8 millones de dólares. Dólares. No 8 millones de pesos. Dólares. Hermano, ya tú que... Tú que nos estás mirando a través de Televida, a través de YouTube, Instagram, Facebook, y el canal de televisión, los cables, haz, por favor, haz, por favor, haz, por favor, esa coletita en cada miembro de tu familia a 50 pesos. 50 pesos. Y lograremos alrededor de 8 millones de dólares. 8 millones de dólares. 8 millones de dólares. Entonces, hermanos y hermanas, por favor, no hagamos... Nosotros somos creyentes. no seamos apáticos con las cosas de Dios. Televida debe ser, tratamos de serlo, pero con esta economía siempre en déficit, ¿cómo vamos a llegar a todos los lugares de República Dominicana? ¿Cómo vamos a pagar un sueldo digno a cada empleado? ¿Cómo vamos a darle un... un... un viático a nuestros voluntariados? Si no hay dinero, ¿cómo vamos a tener una estructura... vengan a Televida? Hay un salón... un salón grande en el tercer... en la tercera planta que se está destruyendo, destruyendo, que debería estar ocupado con oficina, en fin, eventos, pero no hay dinero para hacerlo. Y basta, hermano, que tú colabores con cada miembro de tu familia con 50 pesos para que tengamos un canal realmente que cumpla su misión profética, que cumpla su misión educativa, su misión educativa en la fe. ¿Y por qué no? Una labor educativa, hermanos y hermanas, que todos los medios de comunicación deben unirse, debemos unirnos, hermanos y hermanas, en lograr un pueblo educado a mí me preocupa mucho, por ejemplo, el uso pobre del lenguaje en nuestros barrios pobres. ¿Cuántas veces escuchamos en nuestro barrio pobre, la gente hablando yo rayo, yo rayo? ¿Cuándo le vamos a enseñar? yo considero una evidencia de la pobreza del lenguaje, la palabra vaina, vaina y vaina y vaina, es una evidencia de que tenemos un lenguaje muy pobre. que todos los medios de comunicación debemos empeñarnos en educar a nuestra gente, pero para eso necesitamos dinero, hermanos y hermanas. Y una forma sencilla de conseguir este dinero es la solidaridad, mucho, poco, igual a más, dos millones de seres humanos ven a Televida. Pongamos cuatro, cada familia cuatro miembros serían diez millones de seres humanos. Si diez millones de seres humanos aportan un mínimo de cincuenta pesos serían más de ocho millones de dólares. Y Televida cumpliría su misión, su rol educativo, hermanos y hermanas. abramos los ojos los hermanos católicos, abramos los ojos de una vez y para siempre y no permitamos que un medio eficaz de evangelización, de cultura, pueda colapsar por falta de recursos económicos. económicos. Yo espero, hermanos y hermanas, que en este mes de agosto, donde vamos a revisar este telemaratón, la Fundación Futuro Cierto y Televida, por fin podamos anunciar si ha hecho realidad en los católicos que ven a Televida el milagro de la solidaridad. trabajemos, hermanos y hermanas y despertemos, despertemos, no le estamos siguiendo 10 millones de pesos, no, estamos pidiendo 50 pesos por cada miembro de familia para que una institución católica cumpla su rol, su rol. pero cuántas bregas, cuántas dificultades hemos encontrado para que esto se dé, hacemos el telemaratón, 2 millones de pesos, 3 millones, ¿qué hacemos con eso nosotros? Cuando aquí se gastan alrededor de 40 millones de pesos todos los meses, hermanos y hermanas, pagando satélite y la energía y en fin, tantas cosas. Entonces vamos a abrir los ojos y vamos a hacer realidad el milagro de la solidaridad, hermanos y hermanas. En este mes de agosto tendremos el final del telemaratón, Televida y la Fundación Futuro Cierto para que el milagro de la solidaridad se haga realidad y podamos por fin anunciar ocho millones de dólares hemos alcanzado porque cada televidente ha hecho su colectica, ha pedido 50 pesos a cada miembro de su familia para que Televida pueda cumplir su misión evangelizadora. Trabajemos, hermanos y hermanas, para que así sea, que así sea, Dios hace bien todas las cosas. Esa es la forma tan sencilla de mantener un medio de comunicación a la altura de la época y no estar permanentemente en deuda, en déficit por falta de un gesto solidario de la conciencia católica. Bien, hermanos y hermanas, oremos ya desde ahora mes de agosto para que esta jornada del telemaratón sea un milagro solidario. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío, Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío, Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. silencio, intimidad, presencia, adoración. amado, 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 amado. Confiamos siempre en tu promesa, tú eres autor de maravilla, tú salvas a nombre en que te espera, amado, 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. María Santísima, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. Bendice, amado Jesús, a todos los niños y niñas del mundo entero, que su inocencia no sea profanada por la ideología del género. Amén. Ten piedad y misericordia, Jesús, de todos aquellos y aquellas que tienen deudas, que puedan saldarlas. Bendice, amado Jesús, a todos los niños y niñas del mundo entero, de todos aquellos niños y niñas del mundo entero. Gracias. Gracias por ver el video.